Bueno, pues ya está aquí el coordinador general de Vinter Canaria, el señor Juan Ramdem. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, don Juan? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, don Juan, aquí hemos hablado durante estos últimos días mucho de Vinter Canaria y no precisamente bien, porque hay gente que se ha quejado, en este caso precisamente Agulanza, que es la asociación de consumidores de la isla de Lanzarote, también la asociación de estudiantes de Canaria, porque consideran que mientras el petróleo, entre otras muchas quejas, que mientras el barril de Bren, que es el barril de referencia en torno al petróleo en Europa, ha bajado casi el 50% en los últimos 12 meses, la compañía Vinter no solo lo ha bajado, sino casi pueden decir que ha aumentado los precios del billete. ¿Eso es verdad? No, no, no es verdad, no es verdad. Bueno, yo creo que una de las causaciones que se nos hacían en este movimiento que ha habido, por ejemplo, es que tendría que haber un sistema para que Vinter no pudiese poner los vuelos a 400 euros por vuelo, ¿no? Y es que ese sistema ya existe. Existe desde los años 80 en Canarias, hay una ley, un reglamento que se llama obligación de servicio público que Vinter tiene que cumplir y la cual establece que haya una serie de frecuencias, una serie de horarios, con unos aviones y unas plazas determinadas por época, en verano o verano, y además poner unos precios topes máximos. Nosotros no podemos poner los precios que queramos, sino que tenemos topado el precio y de ahí no podemos pasar, quisiéramos o no quisiéramos. No podemos subir el precio de los billetes cuando subió el precio del petróleo y tampoco podemos subirlo por el hecho de que, por ejemplo, los gastos de mantenimiento ahora no se hayan subido mucho. Es decir, el precio de los billetes en Canarias es fijo, está topado y de ahí no puede subir. Una de las cosas, ¿hay alguna posibilidad de que Vinter pueda bajar los precios? Absolutamente. Nosotros tenemos una política comercial. Hay que entender un poquito cómo funciona el sistema de los transportes aéreos en Canarias. En Canarias, por ejemplo, entre Lanzarote y Gran Canaria hay un mínimo de 11 vuelos diarios. Entonces, 11 vuelos diarios, 11 de ida y 11 de vuelta. Es decir, estamos hablando de 22 aviones, de 22 vuelos todos los días. Por ejemplo, el próximo viernes habrá, si no estoy mal informado, 14 vuelos. Es decir, que sean 28 vuelos. Tenemos casi cada media hora un vuelo entre las dos islas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente normalmente lo que quiere es viajar a primera hora o a última hora de la tarde. En fin, cuando a cada uno le conviene. Lo más normal es que sean a primera hora los aviones de mayor demanda. Y sin embargo, los aviones de mediodía podrían ir vacíos. Entonces, ¿qué hace Vinter para poder hacer frente a este problema que sería tener aviones vacíos a mediodía y llenos, muy llenos? O sea, pues hace ofertas y sobre los precios máximos que nunca podríamos pasar, hacemos ofertas que en algunos casos puede llegar a ser el 60% del precio del billete para lograr que la gente se mueva hacia los aviones más vacíos y con eso, de esa forma, hacer más rentable el sistema. Pero yo hoy casualmente fui a la página oficial de Vinter a ver si es verdad que en los vuelos de menor tránsito bajaban los precios y están todos al mismo precio. Hoy están ida y vuelta, creo que son ciento… bueno, para Gran Canaria hoy eran 41 ida y 41 vueltas. Es decir, en este caso 82. ¿Cómo funcionan las ofertas? Depende de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, depende mucho de cuánto antes compras el billete. Si lo compras con dos meses de antelación, puedes tener un descuento perfectamente del 50%. Billetes que hoy, si entras en la web para la semana que viene, puedes encontrar billetes a 22 euros. Eso está garantizado y lo podemos… No en los vuelos punta, pero sí en los vuelos. No en los vuelos punta, porque los vuelos punta, precisamente, están llenos ya y entonces ahí no podemos poner las ofertas. Las ofertas tenemos que ponerlas en aquellos vuelos donde hay plazas, precisamente, para hacer más eficientes el sistema y poder rentabilizar aquellos vuelos que hay que tenerlos, porque es bueno para la gente que haya vuelos, para la gente que va… no todo el mundo va a trabajar a las siete de la mañana, sino que hay gente que va al médico o gente que va de compras o gente que va, sencillamente, de turismo, ¿no? Y entonces no le interesa ir a prima de la mañana. Entonces, para lograr eso, pues, hacemos las ofertas a mediodía o por la tarde, depende. Manolo. Manolo, dice usted que se pueden encontrar billetes de… incluso de 22 euros. Sí, sí, pero esto se puede comprobar, ¿eh? Con toda seguridad. Bueno, en las horas vayan, en los días vayan. Y más baratos. Yo ni tan siquiera lo dudo. También en Lanzarote podría encontrarse un elefante. Podría. Lo que yo le quiero decir es, ¿qué proporción de billetes están primados de todo el paquete? Mire, como mínimo, nosotros tenemos un 44% de billetes que están en condiciones más baratos que la oferta. Es decir, por ejemplo, todos los billetes que usa la gente para moverse por el Servicio Canario de Salud están descontados en un 10%. Eso es lo que nosotros le descontamos un 10% al Servicio Canario de Salud cuando mueve la gente entre Canarias para ir al médico o lo que sea. A los niños, por supuesto, el 50%. Pero es que a los mayores de 60 años, a los menores de 26 o a los estudiantes, como mínimo un 20%. Un 20% sobre la tarifa que hay en ese momento. ¿A los estudiantes? A los estudiantes el 20%. O sea, que cualquier estudiante que vaya a sacar un billete… Yo tengo dos y nunca me descuentan ellos. Un descuento. Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sacándolo con tiempo… Pues se quejaban precisamente de que no hay un precio para los estudiantes. No, pues lo hay, no hay. Para los estudiantes es igual y además esto también lo establece la Sobrecesión de Servicio Público. Tiene que haber un 20% de descuento como mínimo sobre la tarifa de referencia, que es la alta. Eso se ofrece, están… ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor si uno quiere sacar un billete para mañana a las 7 de la mañana, no existe. Es verdad. Pero estoy seguro que para la semana que viene, pues se pueden encontrar billetes de ese tipo, pero… A mí lo que me ha pasado es todo lo contrario, y no es culpa de Vinters, sino es culpa de que estamos en un archipiélago discontinuo, por lo tanto, un archipiélago que tenemos un territorio discontinuo. Es por definición. Por definición. Y entonces lo que nos pasa a los padres, que es cuando un hijo va para estudiar a Tenerife, pues tiene que llevar no solo la maleta con la ropa, sino que llevar pues las mudas de la sábana, tiene que llevar, y lo que nos cobra, todas las compañías, es el sobrepeso, que es lo que sale más caro encima, aparte del billete. Bueno, yo sé que para estudiantaje, porque mi hija estaba en la universidad, y sé que se llevó la matrícula por si le pedían el comprobante que estaba estudiando, porque hacía un descuento. Se pide sobre todo el camión de estudiantes, ¿no? Exacto, pero como no lo tenía, llevó lo de la matrícula, por si acaso. Pues yo reconozco que la culpa no es de Vinters, la culpa es de los padres. Como yo, que siempre creía que debería haber un descuento y creía que no había. Sí, en este caso, por lo menos yo sé que en ese caso sí. Pero hay gente que se pregunta, ¿y por qué a Madrid saca un vuelo de Ryanair y sale tan barato, y te vamos a Gran Canaria, que realmente el kilómetro es ni la mitad, ni una cuarta parte, y sale por el estilo? ¿Por qué juega, por ejemplo, Ryanair con esos precios y Vinters? Bueno, yo con Ryanair voy a ir la semana que viene a Barcelona, y yo no he conseguido un billete de 20 euros. Yo sé que he conseguido un billete de 240 euros. Yo personalmente, bueno, yo no. Mi secretaria me compra el otro día un billete que vale 240 euros. ¿En Ryanair? En Ryanair. Con el 50% de residente, que también se disfruta aquí, voy a pagar 120. Eso es lo que yo estoy viviendo en mis carreras. Es decir, sí es verdad que Ryanair y las compañías de península, todas en general, yo creo que también Iberia y Europa, hacen mucha publicidad haciendo mucha fuerza en el desde 20 euros, desde 15 euros o desde 60 euros. Luego, cuando uno va a comprar los billetes, a veces que lo encuentra, y en muchas ocasiones no lo encuentra. Nosotros esa publicidad no la hacemos. No nos gusta hacer ese tipo de publicidad, porque personalmente yo creo que es un poco engañosa. Y además es que pasa una cosa, que si uno quiere ir a Barcelona de vacaciones o algo así, y puede elegir el día, el no encontrar ese desde hoy, a lo mejor no le cae un problema porque va mañana. En cambio, cuando uno quiere ir a Las Palmas, para lo que tenga que ir, que seguro que tiene que pagar un motivo importante, el no encontrar el desde sí que crea bastante frustración. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es poner en nuestra web y poner en las agencias de viaje un montón de ofertas. Concretamente, estos días estamos haciendo una oferta para ir a los vuelos internacionales, se puede ir a Lisboa por 72 euros. Nosotros también hacemos eso. Ahora, ¿eso significa que siempre se van a conseguir billetes a Lisboa por 72 euros? Por supuesto que no. El coste medio, probablemente, de un avión que tenga que ir a Península, hay que sacar como mínimo 150 euros por pasajero de media, y habrá dentro del avión gente que paga 150 euros, habrá gente que pague 20 euros, y habrá otro, por un lado, que está pagando 400 euros, porque si no, el negocio no funciona. Pero, de todas formas, usted dice como un gran coste, ir a Barcelona pagando 240 euros. 240 euros, y aclarando que usted paga 120, pero es que eso nos pasa a nosotros cuando vamos a Tenerife. O sea, un vuelo a Tenerife cuesta 200 euros por lo mismo que dice usted. Yo estoy haciendo la ida solo, o sea que... Estoy haciendo la ida. No va a volver. No va a volver. No, no, es que voy con Iberia y vuelo con Riena. Pero por horario, ¿no? Vamos a ver, un vuelo... El costo real o más fuerte de un vuelo no es la distancia. La distancia, si es verdad, que uno parece que la distancia... Es un poco lo mismo el ejemplo que ponemos con un taxi, ¿no? Si uno coge un taxi para ir de aquí a dentro de la ciudad a 3 kilómetros, probablemente el coste por kilómetro que le sale es tremendo. Y, en cambio, cuando coge ese mismo taxi y habla con el taxista, le dice, mira, yo voy a ir al sur y voy a estar todo el día, el coste por kilómetro es mucho más barato, porque es una economía de escalas, es una cuestión de que lo que cuesta mucho de un avión es ponerlo a volar. Después volar, más o menos, es lo que menos cuesta. El tema del combustible... Miren, yo les puedo contar que el peso del combustible para Vinter es el 12% del precio de los costos totales que tenemos. Cuesta tanto comercializar los billetes como el combustible del avión. Dice, ¿es así? Pues es así, esos son los datos. Pero siempre la compañía, don Juan, cuando es al revés, cuando sube el petróleo siempre ponen excusa para pedir subida. Pero nosotros no, nosotros no subimos cuando sube el petróleo y no los bajamos cuando baja el petróleo, por esto que estoy explicando. Nosotros lo que hacemos es... Además, hay una cosa clara, a Vinter no nos interesa poner unos precios altos, nosotros lo que nos interesa es que viaje mucha gente y llenar los aviones. Nuestra productividad no viene por subir los precios, nuestra productividad viene por llenar los aviones lo más posible. Y si la forma de hacerlo, la única forma que tenemos de hacerlo es hacer ofertas para aquellas horas valle que llamamos nosotros y es lo que hacemos para que venga mucha gente ahora. Hay mucha gente que se quejaba y nosotros también hicimos seguimiento de esto. Dicen que desde que desapareció la otra compañía importante que había en Canarias, aunque ustedes siempre controlaban más del 70% de los vuelos, Islas Airways, que dice que desde que desapareció ustedes han encarecido la oferta en general. Como digo, las tarifas de las OSP están topadas. Desde el año 2013 no han subido nada porque hay un sistema para subir las tarifas en función del IPC y como el IPC en los últimos años ha sido cero, no hay índice de precio de consumo, automáticamente nosotros no hemos podido subir los precios. Esa es la realidad. Pero se refieren a que no hacen oferta, no a que puedan subir los precios. A que antes ustedes hacían mucho de oferta. Por ejemplo, hoy fuimos a la página oficial de Vinter a ver si había algún pintazo. ¿Vintazo en Interinsular o pintazo...? Bueno, pintazo se refiere aquí, no hay pintazo en este momento. Hasta el próximo lanzamiento podrá usted disfrutar del resto de productos y servicios existentes. Correcto, sí, sí. Esto es lo que decía hoy la página de Vinter, pero yo llevo intentándolo por el tema de mis hijos y yo la verdad que hace tiempo que no veo pintazo. Pues esté atento que está a punto de salir uno. En noviembre concretamente... ¿Cuántos han salido? Voy a decir algo que probablemente mi departamento de marketing me va a odiar por esto. En noviembre estamos haciendo un pintazo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos han hecho este año? ¿Cuántos pintazos han hecho? Este año sacamos un pintazo en el primer semestre y sacamos 30.000 plazas. Me parece recordar a precios que eran de 18 euros o algo así. 18 euros por trayecto para un residente. Yo creo que está muy bien. Yo de todas formas quiero insistir que yo siempre aquí, a pesar de que hemos sido críticos, no con Vinter, sino que yo creo que Canaria es muy importante el sistema aéreo porque es el único sistema que tenemos de cohesión social que podemos tener los canarios. Hay que tener en cuenta que los canarios de las islas menos pobladas, pues estamos desfavorecidos en cuestiones de estudio sanitario, administrativo, con relación a los habitantes de aquellos que viven en Gran Canaria y en Tenerife. Es decir, nosotros nos empobrecemos una familia media aquí un 10% más por gasto que lo que puede tener una familia en Gran Canaria a lo largo de un año. Evidentemente, un Gran Canario para hacer una gestión con el gobierno de Canaria no tiene que viajar. Cuando tiene que hacer una gestión con el hospital, tiene el hospital de referencia que es el Pino y no tiene que viajar a Lanzarote ni a ninguna otra isla. Cuando estudia, pues estudian en las universidades de esas islas. Los lanzaroteños, los de Fuerteventura, los de La Gomera, El Hierro y Gomera, y también los de La Graciosa, pues en este caso sí tienen un doble gasto. Es verdad que usted me dirá, oiga, este no es el problema de Vinter. Claro, es que es lo que yo le iba a decir, ¿no? Sí, es el problema, por supuesto que es el problema de Vinter, porque todo lo que sea problema de la sociedad es problema de lo que estamos en ella, ¿no? Yo creo que sería una tontería, zarra los ojos a esas cosas. Pero de luego no es responsable de Vinter la solución a ese problema. Además, ni podemos hacerlo. Nosotros somos una empresa privada que operamos en este sistema de obligaciones de servicio público, tenemos competencia, la tuvimos en su momento con Islas Airways, y las Airways, fíjese si era difícil que nos quitaron nosotros pasajeros, que haciendo ofertas las tuve que hacer, bueno, voy a decir ahora presuntamente, para que no me puedan acusar, pero presuntamente con un fraude, que están ahora mismo en un juicio debatiéndolo si hubo ese fraude o no hubo ese fraude. Nosotros creemos que sí lo hubo y por eso lo denunciamos y además creo que se demostró. Lo que pasa es que yo creo que estas necesidades de viajar de los pasajeros lo tendría que arreglar en todo caso los gobiernos y los gobiernos sí que pueden aprobar. Yo creo que el 50% de subvención, francamente a mí me parece que fue un avance muy grande cuando se hizo, ¿no? Evidentemente. Como vean ustedes cuando estaba el 10, luego el 33 y luego el 50. Si eso tiene que crecer o no, nosotros no somos quienes para decirlo, ¿no? Evidentemente. No, pero lo que está claro es que yo veo que ha crecido ese porcentaje y seguimos pagando casi lo mismo en los billetes. Yo podría demostrar que no, ¿eh? Yo podría demostrar que efectivamente, como digo, las tarifas están topadas y están reglamentadas por Aviación Civil y hay, es más, nosotros tenemos que mandar todos los billetes uno por uno a Aviación Civil con lo que se le ha cobrado el pasajero, precisamente por la denuncia que hicimos nosotros de Islas Airways, de lo que nosotros decíamos que hacía Islas Airways, ahora nosotros por culpa de eso o gracias a eso tenemos que mandar a Aviación Civil todos los billetes uno por uno diciendo lo que se ha cobrado, demostrando lo que se ha cobrado y demostrando que el 50% se hace de subvención. Y esto funciona así y es un sistema limpio. Lo que sí hablamos es que el precio se pone y que los precios no bajan a pesar de que ustedes han aumentado después de desaparecer la anterior compañía el volumen de negocio y yo evidentemente no los critico a ustedes, ustedes son una empresa privada, el objetivo de una empresa privada es maximizar sus beneficios y ajustados a la posición que están, actúan. Si evidentemente ganan más o menos dinero es responsabilidad suya y de ahí, por ejemplo, me imagino, ustedes ven que el negocio que tienen en Canarias que ya es un negocio maduro, que ofrecen muy pocas oportunidades más y por eso han externalizado, han ido al mercado internacional en busca de nuevos mercados. ¿Realmente estamos los canarios ayudando a tener una compañía canaria fuerte fuera en detrimento quizás de que pueda haber más competencia interna? Vamos a ver, Vinter es una empresa rentable, es rentable, ganamos dinero cada año o procuramos hacerlo cada año, hubo un par de años el pasado que no ganamos dinero pero lo normal es que ganamos dinero. Eso es lo bueno de una empresa porque si no se mantiene. Y eso es bueno. ¿Y nosotros para qué usamos el dinero que ganamos? Lo usamos para tres cosas fundamentales. El primero para pagar los impuestos que hay que pagar porque evidentemente cumplimos religiosamente con todo el pago de impuestos que tengamos que pagar porque no podría ser de otra forma y además somos una empresa que nos vigilan especialmente como todas las empresas grandes. En segundo lugar, pagamos dividendos a nuestros accionistas. Por supuesto que tenemos que remunerarles con el dinero que han puesto en la empresa. Y en tercer lugar, la parte más importante va a fortalecer el activo de la compañía y a poder, por ejemplo, acometer ahora la compra de 12 aviones nuevos para reemplazar a los que están ahora operando aquí. El primero llegó la semana pasada y yo creo que estuvo en todos los medios de comunicación. 12 aviones que van a costar más de 250 millones de euros. Si nosotros no ganamos dinero, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos poner, como ponen en otros sitios del mundo, los aviones en vez de cambiarlos a los 10 o 15 años, porque estos aviones pueden volar con toda seguridad hasta los 20, pues podríamos tener hasta los 20 y luego incluso un poquito más. Bueno, pues nosotros cuando ya hay aviones que van a tener 10 años y los vamos a cambiar por nuevos modelos. Nuevos modelos que son más cómodos, que son, no voy a decir que más seguros, pero sí que traen más tecnología, por lo tanto sean mejores para volar en los tiempos que tenemos, que hacen menos ruido, que gastan menos, que consumen, que tienen menos emisiones de CO2. Es decir, tener una empresa moderna y tener una empresa que funcione cuesta dinero y esto es lo que nosotros tenemos la obligación de conseguirlo. Domingo. Porque ahora mismo tenemos la otra empresa que es Canary Fly, no sé qué tanto de mercado están teniendo, si ellos van a poder crecer a costa de ustedes o también se van a ver limitados por la competencia. Yo desde luego a la competencia evidentemente no le voy a ayudar porque es mi competencia y por lo tanto yo no puedo hacer nada para que mejoren, pero desde luego tampoco voy a hacer nada para que vayan peor. A mí lo que no nos interesa es entrar en una lucha como la que tuvimos con Islas Airways que yo creo que fue un disparate para todos y que al final se acabó con una empresa quebrada y otra sufriendo y bueno, y esa fue la realidad. Yo creo que la verdad que Vinter en aquel momento perdía dinero. Nosotros en el año 2011 perdimos mucho dinero en la parte operativa y tuvimos que hacer realmente operaciones muy complicadas para poder pagar los salarios durante algunos meses. Bueno, es una situación que es fastidiosa y yo creo que la competencia es buena y nosotros creemos que la competencia es buena y los sistemas que hay de obligaciones de servicio público no impiden la competencia, tampoco la favorecen, quiero decir que en ese sentido es igual que cualquier otro negocio. Lo que nosotros sí queremos es que la competencia que venga, que funcione bien, que tenga bienes seguros, que pague los mismos salarios, bueno, los salarios que pueda pagar, pero que pague la seguridad social, que pague la seguridad social, que pague sus impuestos y además de eso que cobre lo que pueda y si tenemos que luchar luego en plan competencia, pues perfecto. Pero realmente hay posibilidades de que Gareth pueda tener dos compañías fuertes o eso es imposible. A mí me han dicho gente del Inter que es imposible o de Red. No, yo, vamos a ver, eso se demostrará con el tiempo, ¿no? Desde luego, yo creo que es difícil porque las obligaciones de servicio público establecen una serie de obligaciones que hay que cumplir y para una empresa sería muy difícil si no lo hace la otra. Por ejemplo, una cosa que puede pasar, la ruta entre Gran Canaria y Lanzarote es una ruta muy atractiva. La ruta con el hierro probablemente es mucho menos atractiva porque hay muchos pasajeros. ¿Qué puede pasar? Porque nos estemos pegando mucho para conseguir la ruta de Lanzarote y desatendamos aquella. Las OSP sirven para que eso no pase, pero claro, si estamos dos, empezaremos a luchar para decir, no, no, que sea la otra la que haga la mala, que yo hago la buena, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha funcionado bien en este país, yo creo que ahí las autoridades suelen intervenir para corregir las cosas y por lo tanto yo creo que, francamente, creo que el servicio en Canarias es bueno, con buenos aviones, los precios son buenos, honestamente son buenos, comparen con los precios que tienen que pagar en otros sitios, por ejemplo, vayan a sitios como Baleares, vayan a sitios como Hawái, vayan a sitios como Cabo Verde que estamos yendo nosotros ahora y ahí los precios son mucho más caros que en Canarias. Lo que paga la gente, estoy hablando de lo que paga la gente en general. Nosotros cuando vayamos a Cabo Verde probablemente, esperamos, que si todo sale bien, podamos ir con un precio un poquito más barato de lo que cobran ahora los que están ahora sirviendo aquí y podremos competir ahí en ese sentido, pero no vamos a tirar los precios, vamos a poner un precio que nosotros podamos ganar bien. A ver si se enfada la empresa que está allí y viene y compite aquí también. Se enfadará, se enfadará y podrá venir aquí a competir sin problema. Tendré que hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, poner allí aviones, poner personal, poner una compañía y si ellos hacen lo mismo aquí, claro que lo pueden hacer. ¿Y les va bien en esa intervención? Bueno, todavía no hemos arrancado, arrancaremos yo creo que en enero y yo espero que no vaya bien. Se refiere al transporte interdisciplinar en Cabo Verde. Sí, porque yo creo que eso también hará otra cosa que es buena para nosotros y para Canarias, que es que nos abaratará nuestros costes por aquello de la economía de escalas, porque la empresa, aunque allí haya una empresa con su personal y sus aviones, sí que utilizará muchos de nuestros sistemas, el sistema de ventas, el sistema de comercialización, el sistema de control operativo, todas estas cosas, sí lo podemos tener en común, con lo cual lograremos economías de escala y ahorros que podremos revertirlo en hacer aquí más ofertas, que lo haremos, aquí estén seguros que nosotros cuantas más pasajeros llevemos, mejor, no al revés. Nosotros hablamos siempre, o hablaba también usted, que todo el mundo quiere ir a primera hora, venir a última hora, ¿hay posibilidades de aviones más grandes? Si uno, si ponemos, eso nosotros lo hemos estudiado, si ponemos, de hecho aquí en Lanzarote el primero de la mañana, ahora solemos mandar el CRJ, que es un avión de 90 plazas en lugar de 72, y más rápido, que también se favorece. Pero, ¿qué es lo que pasa con aviones muy grandes? Si mañana Ryanair pusiera aquí el servicio aéreo interinsular, probablemente podría hacerlo más barato que nosotros, sin duda, sin duda. ¿Y cómo lo haría con aviones de 180 plazas? Podría uno por la mañana y otro por la tarde, y a mediodía que los lleve a Vinter. Eso es lo que haría Ryanair. Entonces, sí es verdad que nos quitaría todos los pasajeros de primera hora, de última hora, poniendo esos dos aviones muy grandes, y nosotros quebraríamos y en mediodía no habría vuelos. Esa sería la realidad. Hay que tener cuidado con esto de los aviones grandes o pequeños, porque el avión pequeño, bueno, pequeño, 72 plazas, es un avión que está bastante bien, hay aviones de 20 plazas. ¿Pero ustedes por qué no pueden poner? Porque es una de las cosas que se queja mucha gente aquí, y nos llaman un avión grande por lo menos en el primero de la mañana. ¿En alguna ocasión lo hicieron? Sí, pero salió, bueno, porque, no, vamos a ver, en aquel momento hubo aquella, el avión se ponía, porque después se iba a Milán y a París, primero aquello no salió muy bien, por las razones que fueran, y segundo, yo personalmente como usuario de aquello, yo no estaba en Vinter, y como usuario de aquel avión no me gustaba mucho. A mí me parecía un avión incómodo, es mucho más cómodo los actuales aviones. Subir y bajar del avión es más rápido. Tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes, y la verdad que nosotros hemos estudiado el tema, y creemos que entre 70 y 90 plazas, creemos que es lo ideal, porque permite muchas frecuencias, porque yo creo que más importante que la capacidad, es la cantidad de frecuencias. El hecho de que, por ejemplo, usted se vaya a ir esta tarde a Gran Canaria, y de repente, si tiene el avión para las 6 de la tarde, y tiene una tarifa que se pueda cambiar, y va a las 4, y se puede ir a las 4 en lugar del de las 6 de la tarde, sin un costo, con toda la facilidad, eso también es importante, y yo creo que eso también hay que marcar. En eso sí hay que decir que ha mejorado bastante Vinter en este tema, no todo va a ser malo en Vinter Canaria, todo lo contrario, y yo creo que ahora se han puesto las chocolatinas otra vez de nuevo, que la habían quitado. Bueno, pero habíamos puesto el donut, o sea que también tiene su explicación, y también tiene su público. No, claro, se derrite, en verano la chocolatina es un problema. Eso era una broma. No, es que vi el otro día la publicidad, muy bonita, por cierto, con el tema de que volvían las chocolatinas a Vinter. Bueno, la verdad es que nos quedan muchos temas, pero lo que no nos queda, don Juan, es precisamente tiempo. Hay que decir que efectivamente, pues Vinter va a adquirir, y yo me alegro como compañía canaria que es, que pueda adquirir aviones nuevas, que pueda renovar la flota. Otra cosa es que yo como lanzaroteño de una isla menor, con hijos, como otros tantos que nos están viendo ahora, pues creamos que alguien tiene que actuar para que a las personas que viajamos, no por placer, no por turismo, sino porque tenemos que hacer trámites administrativos, que no se pueden hacer aquí en Lanzarote, ni en La Gomera, ni en El Hierro, o los que tenemos que viajar por enfermedad. Ahora mismo, mientras estamos hablando, me está mandando por WhatsApp alguien que nos está oyendo, que es amigo de esta casa. Jorge, tú sabes que estoy operado de la columna, ayer mismo tuve que ir al Negrín, como no lo cubre la seguridad social al acompañante, porque es para revisión posoperatoria, tuve que pagar en oferta el billete de mi señora a 72 euros, imagino que será de ida y vuelta. Seguro que de vuelta. Y vuelta. Seguro que sí. Bueno, pues esta es la situación, y usted... Pero yo, por ejemplo, eso es un caso muy claro, es decir, la seguridad social cubre la persona solamente al enfermo, y cuando va a un acompañante no lo cubre. Bueno, este es un problema que, como sociedad, tendremos que ver si realmente queremos que la sociedad social pague también al acompañante. Yo me consta que en algunos casos los paga y en otros no, no sé exactamente cómo funciona. Segundo, cuando es posoperatoria no, cuando es una operación... Pero eso sí que, por favor, Vinter no tiene ni culpa ni parte ni más. Es más, si lo paga mejor para nosotros. Yo creo, yo soy de los que, y lo he dicho en estos días cuando se estaba haciendo crítica, más que a Vinter, a que resulta caro viajar en Canarias para los que no somos de islas mayores o más habitadas, yo lo que creo, a mí me gusta que Vinter, y sinceramente se lo digo, y lo he dicho mil veces, me alegro que Vinter, una compañía de Canarias, tenga ahora estructura de empresa que saque beneficio, porque una empresa si no saca beneficio, simplemente se va a la ruina, presta peor servicio, en este caso, yo lo que pido, más que a Vinter en sí misma, yo soy de los que digo que abogo que si hubiera competencia, a lo mejor Vinter puede, oye, pues a lo mejor los pintazos, pues en vez de sacarlo cada cuatro o cinco meses, por lo mejor los sacaría cada dos meses. Competencia hay, competencia hay, ahí está Canarias Fly y está ahí. Pero creo que controla el 7%, no es el 7, Lo dice Vinter, con tanta satisfacción, que hay competencia, que hay hasta para dudar. No, sabe lo que pasa, que hacen lo que pueden, y a nosotros nos interesaría, que hicieran un poco más, para ver si nos quitan ese pensamero, pero claro, no podemos hacer nada, ¿qué vamos a hacer? La competencia implica precisamente, que nosotros no vamos a ayudar. A Vinter que se haga competencia a sí mismos, y por eso, lo que pedimos es precisamente, una respuesta a más alto nivel, yo creo que tiene que haber posibilidades, para que no solamente nos movamos los residentes, dentro de nuestras ciudades, que son muchas y pocas atendidas, sino también, aquí hay, llega un montón de turistas, que podría moverse por las islas, y que no las hacen, y se mueven, pero muy poco, porque realmente es caro, o sea, un turista llega, e ir al Hierro, le sale más caro que volverse a su casa. Por ejemplo, en la ruta de Lanzarote, hay muchísimos de gente del Inserso, que viene, y esos evidentemente, pagan un precio bastante reducido, ¿no? Se refiere a la gente de Lanzarote. No, no, y gente de Península, que viene a Tenerife, por ejemplo, y aprovecha, y se viene a Lanzarote, y está una semana aquí, y lo que sea, ¿no? Toda esa gente está viajando con nosotros, y evidentemente, a esa gente tenemos que hacer un precio especial. ¿Con qué condición? Porque tiene que ser en horarios que nosotros queremos, y no pueden cambiar los billetes, y en fin, con unas restricciones, ¿no? Pero claro que lo hacemos. usted le vino a ver un turreparador, le dice que va a mover 5.000 turistas, entre Lanzarote y Fuerteventura, y ya buscarán la fórmula de ser lo más barato. Eso seguramente no convierte, lo harán con Predoxen y con Nadir Armas, ¿no? Pues, don Juan Rosem, en este caso, muchas gracias por estar aquí, y aclarar a toda la audiencia, porque se había creado cierta polémica en torno, no tanto a Vinter, en torno a lo caro que resulta para los, digo e insisto, la gente que vivimos en Isla Menosco. Jorge, si me permites una cosa, yo lo que se anima a la gente es que haga un pequeño esfuerzo en entrar en la web, o en pedir a las agencias de viaje, y que les exija, que les busquen las ofertas, porque hay muchas veces que vamos a lo fácil, a comprar el billete para mañana, mira, si tú sabes que vas a viajar la semana que viene en un avión, cómpralo ya, porque nosotros eso, nosotros tenemos un equipo de gente que está mirando eso, y en el momento que los aviones se van llenando, ponemos más aviones incluso, o sea que, en ese aspecto nos viene muy bien que la gente anticipe sus billetes, y por eso lo hacemos lo de las ofertas, esto es lo que hacemos todas las compañías aéreas, esto no lo está inventando Vinter, ni lo inventó tampoco Rayanet, esto es una cosa que se hace en la industria desde siempre. Por cierto, lo de los estudiantes, porque yo reconozco que para ser periodista estoy muy desinformado en este asunto. Ahora cuando acabemos esto, lo entramos en internet y lo vemos. No, lo que quiero decir es que hay que presentar, me imagino que el carnet de estudiantes, con eso valdría, pero no, lo que yo quería preguntarle es si es para todos los vuelos, o simplemente eso ya... No, nosotros lo tenemos para todos los vuelos, lo que sí es verdad es que cuando un avión se llena, o cuando un avión ya no tiene, cuando ya el avión está lleno, ya no hay... No, si está lleno está claro. Pero siempre hay un descuento en función de las tarifas que hay en ese momento, disponibles. Por eso, que puede ser en cualquier hora, siempre que haya evidentemente plaza. Si uno quiere dejar a 22 euros, que lo compre con la teléfono de acción y que lo compre en horarios y que se organice un poquito para volar en esos aviones que probablemente van más vacíos y que a nosotros nos interesa y a ellos también. Bueno, Juan, muchas gracias, hasta otra ocasión y que Winter siga progresando y con ellos todos los canarios, a ver si es verdad. Don Domingo, muchas gracias. Pues hasta el semana que viene. Hasta el jueves. Nos vemos. Que pasen ustedes un feliz día y ya saben, mañana, aunque ustedes no lo quieran, vamos a estar aquí a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.